Bueno, hemos dicho que dentro de la pintura bizantina la técnica más importante es el mosaico, lo cual no quiere decir que no hayan existido otras técnicas. No los quiero cargar con contenidos, porque lo más importante, es decir, si te tenés que llevar una técnica a una isla desierta, a una sola técnica bizantina, a una isla desierta, te llevas el mosaico, a eso voy. Lo más importante para que nosotros estudiamos en este curso básico es el mosaico bizantino, como técnica de la pintura, ¿está claro? Ahora hay otras también, se las menciono porque ustedes van a ir a Bizancio y van a ver que sigue la pintura mural, al fresco, aunque no va a llegar en tan buen estado de conservación, porque depende de la humedad de la pared. Y fíjense que cumple con las mismas características del mosaico bizantino, rigidez, posición hierática, planimetría, figuras planas. Aprovechemos esta imagen para ver el aura, que nosotros habíamos hablado en el arte paleocristiano oculto solar, en la primera parte, vos no estabas. Entonces, las figuras santas están iluminadas más que todos nosotros. Tienen un aura, que en general en Bizancio se utilizan láminas de oro. Hace unos años en la Feria del Libro habían puesto un aparato que medía el aura. Yo me acordaba del arte bizantino, se ponía la gente a ver cuán santa era. En serio, tenían cola. En vez de ir a comprar el libro, iban a ver cuán santa era la... Yo no me metía a ver si todavía... Pero medían el aura. Y existe todavía esa moda, por ahí la van a ver. Bueno, tal vez alguien nos esté viendo y crea en estas cuestiones, no las queremos herir. Y tal vez tenga razón, que uno irradia una energía positiva cuando tiene bondad. Puede ser, ahora pienso mejor y digo, tal vez sea cierto lo del aura. Las personas santas irradian una energía que las personas comunes no tenemos. ¿No es cierto? Es más, dicen que las personas santas hacen milagros porque irradian una energía que la gente común y corriente no tiene. Bueno, pero dejemos la cuestión mística. Aunque está muy vinculado al arte bizantino, el misticismo de la figura. ¿Por qué? Bueno, acá estamos viendo mosaico, pero hablando de misticismo, me quería referir al ícono. Bueno, en el ícono, ícono en griego quiere decir imagen. Pero cuando hablamos de ícono bizantino no es cualquier imagen. Es una pintura sobre tabla, que ahora voy a mostrar, que se prepara especialmente, con yeso o polvo de mármol, y sobre esa base se pinta. Tienen temas religiosos fijos. Siempre está en la misma posición la figura. Y lo importante es que estas pinturas sobre tablas que voy a mostrar, que son como altares portátiles, que se pueden llevar debajo del brazo de un lado a otro, tienen atributos milagrosos. O sea, en Bizancio, el ícono bizantino, que ahora voy a mostrar, no es como las imágenes en Occidente, que solo es para lo pedagógico, como hemos visto en la querella iconoclasta. Para muchos el ícono bizantino tiene propiedades milagrosas. Yo recuerdo hace unos años habían traído un ícono milagroso a la iglesia ortodoxa rusa y la gente iba a venerarlo. ¿No? Otra característica del ícono bizantino, que no cambia a lo largo de los siglos. Este es un ícono del siglo VI, este es un ícono del siglo XX. ¿Cambió algo? No. Está en la misma posición la figura, cambió el personaje, ¿no? Este es San Gregorio, este es Jesús. Pero fíjense que no es como en la iglesia católica, que vieron que ustedes tienen un arte del barroco, van a una iglesia moderna, como ahí me han hecho un trabajo práctico, una iglesia que parece una tienda. En la iglesia católica el arte fue acompañando las modas, incluso de las vanguardias. Ustedes van a ver Cristo surrealista del Salvador Dalí, ¿no? En el catolicismo. Pero en la iglesia ortodoxa no, no hay modas. Se sigue con fidelidad a la tradición. Por eso van a ver el caso de un ícono que no cambia a lo largo del tiempo. Recuerdo en el Centro Cultural Recoleta que se hizo una exposición de íconos rusos que fue muy famosa hace unos años, quedó el catálogo. Yo por eso les digo, no se pierdan las muestras que hay en Buenos Aires. Acuérdense que en el Museo de Bellas Artes, con entrada libre y gratuita, mi maestro, el profesor Navarro, trajo incluso un Leonardo, un diseño de Leonardo. Ahora, Museo Nacional de Bellas Artes. Termina en un par de meses. Si ustedes no van, después ya nunca más. Entonces, a eso voy. Hubo un momento que vinieron íconos rusos al Centro Cultural Recoleta. Entonces, se puede probar esta cuestión. La posición, el aura, la posición, mano izquierda de la Sagrada Escritura, mano derecha en señal pedagógica, imagen de autoridad, de serenidad. Son las características de los íconos bizantinos, que no cambiaron a lo largo del tiempo. Fíjense, dentro de la iglesia ortodoxa rusa, del Parque Lezama, frente al Parque Lezama, estos íconos del siglo XX. Este ícono es interesantísimo. Ustedes saben que la iglesia ortodoxa rusa fue financiada o apoyada por el Imperio Ruso, por el Zar, en 1915. Pero, ¿qué pasó? Un par de años después, vino la Revolución Rusa. Incluso el Zar fue asesinado con toda su familia. Ustedes saben que los comunistas asesinaron al emperador ruso, a la familia, a todos los niños. Todos, pum, los mataron a todos en un sótano oscuro. Todavía hay comunistas, aunque les parezca increíble. Pero bueno, hicieron un crimen impresionante. ¿Qué pasó con el Zar? Se transformó en una figura mártir. Y ustedes lo van a ver dentro de la iglesia ortodoxa rusa del Parque Lezama. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de estas cuestiones? Porque estamos hablando de pintura bizantina. Que hemos dicho que la principal manifestación es el mosaico, aunque hay pintura al fresco. Y ningún estudiante de turismo puede dejar de, por lo menos, tener presente que existe el ícono bizantino. Que es una figura importante. Bueno, para terminar, también en Bizancio, no lo vamos a estudiar, pero lo menciono, con la llegada del cristianismo empiezan a copiarse biblias. No existía la imprenta, se copiaban a mano. Y las biblias copiadas a mano se empiezan a ilustrar. Esa es otra manifestación de la pintura, la miniatura. Que en la Edad Media va a ser muy importante. El libro manuscrito ilustrado. Se llama Códice Iluminado. No vamos a profundizar en esto, pero les quiero decir que a partir que se difunde el cristianismo, había que copiar la palabra de Dios, la Biblia. Y no se copiaba con una fotocopiadora. Había monasterios con monjes que copiaban a mano, que eran copistas y que ilustraban a mano. Y es una corriente, una técnica que vamos a ver más que nada en la próxima clase en Edad Media. Bueno, lo que queríamos señalar, terminando pintura bizantina, vamos a señalar también la importancia que tiene el vestido en la jerarquización. Hay mucha pintura bizantina que nos da testimonio de la jerarquización a través del color. Este color púrpura, que hoy distingue a los obispos, a los cardenales, el pigmento era muy difícil de conseguir. No iba a la librería artística a comprar tal pintura sintética. Había que fabricarlo. Era carísimo. Por eso jerarquiza el color púrpura. Vieron que los obispos tienen una franja morada, color púrpura. Entonces también, igual que el azul es muy difícil de conseguir. Entonces son colores que jerarquizan. Se jerarquiza a través del vestido, se jerarquiza a través del tamaño en la pintura bizantina. Gracias. 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 Gracias.